Hace lo mejor que puede, lo mejor que puede. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a tomar contacto con Luis Carrizo, ahora que es el director médico de la Fundación Banco Central de Sangre. Vamos a hablar de la problemática que trae, que acarrea el COVID justamente y tantas cantidades de casos. Hace de que haya cada vez menos donaciones de sangre y eso implica que cada vez que hay una persona que esté necesitando, prácticamente no hay ese insumo que es tan importante, el más importante para la vida, sin lugar a dudas. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenos días. Gracias por esta entrevista. Por favor, un placer para nosotros y poder dar una mano desde aquí, desde este humilde noticiero aquí en Villa Carlos Paz, para que empecemos a tomar conciencia de lo importante que es donar sangre más allá de todo este caos de COVID que hay en este momento. Totalmente, Marcelo. Yo estos días, esta semana, realmente hemos llegado a una situación catastrófica en los bancos de sangre. Estamos trabajando por debajo de las necesidades diarias que tenemos que tener de unidades de sangre para ponerle a disposición de la población de toda la provincia. Y a pesar de que, como me decís, un canal chico ahí, pero Carlos Paz es muy importante. Como bien recién dijo el secretario de Salud, lo tenemos que preparar porque en los próximos dos meses, sobre todo los lugares turísticos como Carlos Paz, son lugares donde se incrementa, en el caso nuestro, la demanda de sangre muchas veces. Entonces, tenemos que no solamente paliar lo mal que venimos, sino que prepararnos, ya deberíamos estar preparados para que podamos contener la demanda que va a haber en estos próximos meses. Claro, porque a todo este lío del COVID se suma que, bueno, obviamente siempre hay algún accidente, algunos accidentes de tránsito, que es normal por la cantidad de gente que viene a Córdoba, ¿no? Y ahí es donde más se estaría necesitando. Es una de las situaciones que requieren sangre, ¿no? Sí. Hay situaciones permanentes fuera del COVID que tiene que entender la población, y a través de ustedes, espero que así lo haga la población, lo entienda, que no se toma vacaciones ni se toma pandemia, ¿no? Hay pacientes oncomatológicos, pacientes con leucemia, pacientes obstétricas, complicaciones obstétricas, que ahí en el hospital deben sufrir, que lamentablemente son pocas por suerte, pero requieren mucha sangre y que realmente no se puede dejar de visualizar y dejar de estar preparado. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Qué sistema se está implementando en este momento? Yo recuerdo que el año pasado se hacía con un turno especial, con circulación, me acuerdo, que había en un momento donde tenías que andar con el papelito. Ahora, ¿cuál es el sistema que se está utilizando? Hay cosas que quedaron de la pandemia, Marcelo. Por ejemplo, lo que estás hablando vos, el turnero. El turnero digital, todos los bancos de sangre incorporamos un turnero digital. Eso nos ayudó en parte, pero también un poco nos complicó para el donante espontáneo, ese que viene y quiere donar. Entonces hay que decirle a la gente que si bien todos los bancos de sangre, y me permitime decirle que ahí tienen la posibilidad de donar en la cooperativa, en el banco de sangre, en la COPICO, que trabajan articuladamente con nuestra estructura, que también pueden donar. Si bien hay un turnero en todos los bancos de sangre, que no dejen esa persona que tiene ese momento libre para ir a hacer la donación, que se acerque al banco de sangre, porque seguramente que puede demorar un poquito más, pero va a ser atendido porque, como te digo, hay veces que una persona saca un turno y justamente tuvo un percance, como puede ser que fue un contacto estrecho el día anterior, o que justamente está con alguna sintomatología ese día, y que está bien que no se acerque al banco de sangre, y ese turno queda desprovisto. Entonces lo puede ocupar cualquier persona que quiera donar sangre. Y por supuesto, nuestras redes sociales, en el caso nuestro, tanto Instagram como Facebook, Fundación Banco Central de Sangre, cualquier persona puede sacarse alguna duda o puede consultar por el tema de las donaciones de sangre. Bien, 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 bien. Sí, acá tenemos la ventaja de que acá en Carlos Paz acá no más tenemos. Acá cerquita no más tenemos la opción de poder donar sangre. Los requisitos para donar sangre, ¿cuáles son? Bien, los requisitos generales son personas entre 16 y hoy a los 16 años, a partir de los 16 se puede donar sangre sin la autorización de los padres. Hasta los 65 años de edad pueden donar sangre personas que pesen más de 50 kilos, que en el caso de Córdoba, los últimos 6 meses no tienen que haberse hecho algún tatuaje o acupuntura, alguna cirugía. Por supuesto, gente que no haya sufrido una enfermedad como la hepatitis, como el chaga, como cifre, glucelosis, HIV. Pero lo más importante es tener la inquietud y la... Ay, se cortó. Pasó, pasó algo ahí que se cortó, Luis. No sé si le habrá entrado alguna llamada, capaz que le haya entrado alguna llamada. ¿Vieron que cuando entra la llamada se corta absolutamente todo? Capaz que se entró una llamada. Lo perdimos a Luis Carrizo, que es el director médico de la Fundación Banco Central de Sangre. ¿Se escuchó? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Se escuchó? Ah, perdón. Luis, en la mitad quedó. Algún punto sin aclarar. Sí, si en la mitad se escuchó, la otra mitad no, lamentablemente. Decía simplemente las condiciones generales para donar sangre, personas de 18, 16, 5 años de edad, que estén sanas al momento de la donación. Por supuesto que no tengan ninguna sintomatología de hoy. Hoy hay que tener en cuenta que una persona que cursa, está cursando el COVID, tiene que esperar 21 días desde la cura o 28 días desde el diagnóstico para donar sangre. Las personas que se han puesto vacunas 72 horas después de cualquier dosis de una vacuna. Y por supuesto, gente que no conozca en tener enfermedades como chaga, sífilis, brucelosis, hepatitis, HIV, que se tramiten por sangre. Pero lo importante es tener la inquietud y las ganas de hacerlo. Y después que seguramente, si por alguna cuestión particular, no puede donar sangre de forma provisoria o permanente, esa persona puede difundir el mensaje para que otros lo hagan. Exacto, exacto. Qué importante. Bueno, conozco gente que lo hace por solidaridad, que de eso se trata también, ¿no? Porque aparte es que nunca sabemos cuándo podemos llegar a necesitar esa sangre. Por eso es importante decir, hoy voy a donar, hoy voy a donar, porque no sé cuándo la voy a poder necesitar yo. Hoy es por una otra persona, pero pasado mañana puede ser por mí. Totalmente, Marcelo. Lo que estamos buscando es que la gente que está en condiciones de hacerlo, que en su tiempo libre, que conoce los beneficios y los riesgos de la donación de sangre, se acerca a donar sangre en este momento, esa es la donación voluntaria que llamamos, ¿no? Y que es la donación más segura, porque es gente educada, gente que sabe, gente que lo hace sin la presión de estar ocupándose de un familiar, ¿no? Exacto. Tenemos que sacar la presión al familiar que tiene internado a su familiar por alguna situación médica, ¿no? Y tenemos que ser la gente sana que estemos donando por esa, porque el día de mañana, como bien dijiste, alguien va a estar donando por nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que ojalá que empecemos a recapacitar de esto y que, bueno, hay que estar en los medios. ¿El turno se saca por dónde? Entonces, Luis. En el caso nuestro, el URL es www.donarencordoba.com.ar Y si no, en las redes sociales de cualquier a los bancos de sangre pueden sacar el turno, ¿eh? Perfecto, perfecto. ¿Alguna alimentación, algo de eso? ¿Cómo tengo que ir? Nada. Gracias por esto, porque... Ah, y ahí justo lo volvimos a perder de nuevo, Luis. Debe estar entrando en la cama. A ver, Luis, de nuevo, de nuevo. Ahí estamos. Sí, ahí está, de nuevo. No hace falta estar en la ayuna para donar sangre. Se puede ir a donar sangre, hay que desayunar normal y donar sangre. En el caso de que donen por la tarde, se puede almorzar y donar sangre. Así que no hace falta. Lo que siempre consuman, no inhabilita la donación. Al contrario, hace bien para evitar esa pequeña bajada de tensión o del azúcar que se produce cuando uno dona sangre. Bien, 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 bien. Así que un dato importante. Porque algunos, viste, ay, no, pero tú querés en la ayuna. No, no hace falta. Anda a donar sangre en el momento que puedas. Hacelo por la bien. Yo lamentablemente, doctor, no puedo. Tuve hepatitis de chico, entonces me dijeron, no, no podés donar más sangre. Con el tema ese, porque hace dos años, las personas que tuvieron hepatitis, antes de los 12 años de edad, pueden donar sangre sin ningún problema. Y si lo tuvo después y tiene un quijá, puede donar sangre sin ningún problema. Yo lo tuve a los cinco, o sea que puedo ir a donar sangre. Podés ir a donar sangre, Marcelo, acercate a la copia, acercate al hospital municipal, acercate a la estructura, porque podés donar sangre sin problema. Bien, bien, bien. En su momento me habían dicho que no, pero viste como todo cambia, Luis. Exacto. Todo cambia. Bueno, agradecerte por tu tiempo, por tu trabajo y por esto de concientizar a la gente de que se acerque a donar sangre en este momento tan difícil y que lo necesitamos todos, sin lugar a dudas. Los agradecidos somos nosotros y los comprometemos para que esta sea una acción de todo el año. Tal cual. Porque permanentemente, durante todo el año, Córdoba necesita 100 a 120 mil donaciones repartidas en toda la provincia durante todo el año. Lo importante es que la gente done en su momento libre y durante todo el año y no solamente en el periodo en que uno está más comprometido. Tal cual, tal cual. Luis, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Gracias a ustedes. Por favor, acá estamos. Entonces, contándoles a ustedes de esto de la donación. Acá tenemos el Hospital Comercio de Sallago y el Banco de Sangre de la Copia y las dos opciones para que usted vaya y done. La idea de esto, justamente, es que tengamos la oportunidad de dar una mano para los que lo necesitan e insisto, nunca sabes cuándo vos vas a necesitar. Por eso, si esto es una cadena, el día que te toque, alguien va a donar sangre por vos. Así que estaría bueno eso. Hacemos la pausa. Ya venimos con más.